La tratamos en si se puede, tampoco entendíamos el carácter urgente de la sesión y a nosotros lo que nos parece es que el grupo de gobierno está improvisando en cuanto a esto. Lo mínimo que nos parece a nosotros para tomar una decisión para hoy es que la información que nos está extralando ahora, en este momento, se hubiese apuntado en un documento ayer a la convocatoria. En su momento, cuando se rechazó en el pleno la sesión al cabildo de la carretera, al menos el argumento que dimos nosotros, fue porque faltaba información de si realmente el cabildo se iba a hacer cargo de mejoras en la vía y si eso no implicaba otras cosas. Ahora se nos dice, y entiendo todo el peligro que tiene la obra, bueno, hay productores aquí, eso se entiende, pero es también, el ayuntamiento se quita responsabilidad de arriba y se la quita de hoy para mañana. A nosotros, no sé si los productores han tenido reuniones con el ayuntamiento y si esa es la mejor versión. Se nos dice que el cabildo tiene un compromiso, desde que en el pleno sea aprobado, actuar en una zona. El compromiso de palabra, como muchas veces se ha traído otra vez, y las palabras, por mucho caso lo que sea, por mucho señor consejero de infraestructura, que sea don Jorge, no son palabras, no son convenios, no hay nada firmado. Entonces, nosotras vamos a votar en contra, no porque no queramos que se arregle la carretera al banco, como incluso se va diciendo por ahí, sino lo mínimo es hacer las cosas bien si se quiere que salgan para delante. Uno, no se nos ha dado información. Después nosotros creemos que, bueno, podemos guiar de la palabra de Jorge, pero creemos que en un tema como este es importante que haya un compromiso firmado. Y nosotros estamos dispuestos a volver a valorar esto, si esa es la mejor solución para la carretera del banco. Pero que se traiga de esta mañana, improvisando, queriéndose quitar responsabilidad de arriba, a nosotras no nos parece ser. Por eso es por lo que vamos a votar en contra. Policía Canarias. Buenas tardes a todos. Por eso, nosotros argumentamos en su día y seguimos entendiendo, porque no hablamos de todo lo que estamos dispuestos, pero sobre la sesión de la carretera, de entregar la carretera al banco, argumentamos en su día que estamos en contra, básicamente porque complica a futuro, cualquier actuación sobre todo, de los agricultores que están en la costa. Va a ser eso una carretera de deterioridad insular y cualquier modificación de pista, de acceso, de arreglo de fachada, de casas que las hay, de vallados, de cualquier tipo de actuación que tengan, tendrían luego que solicitarse los permisos, que puede ser más permisivo, más fácil de arreglar los permisos. A vez de solicitar y presentar todo, tras los caminos, nos marcaría el retirarse a 8 metros de la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con este planteamiento que se hace, nosotros creemos que se perjudica seriamente a todos los propietarios que hay en la costa. Y que hay que solucionar este tema, si nos hemos encontrado, y por la razón de guardar, nos hemos encontrado esto aquí en la Casa de Salud de Gordo, y nos hemos enterado a la puerta antes de entrar por alguna de las personas presentes aquí. Pero si la convocatoria les llegó... No había ninguna documentación, sino... Documentación no, porque no la tenemos. Vale, nos hemos enterado el desprendimiento y todo aquí, de la situación. Pero eso fue la semana pasada y por eso se convoca para explicarle. Por eso no, nosotros no... Y por eso se infusa ni con ningún tipo de... Pero por eso se le está convocando, Víctor, para explicarle a mí. Perdona, se nos convoca para la sesión de la carretera de Punta Larga de la Zamora y que va de la Zamora al Bongo. Nada más. Entonces, entendiendo que si el planteamiento se hace de la sesión para solucionar el tema de los desprendimientos, y como bien hemos comentado varias veces ya, pues es con el peligro de la propiedad de las personas, pues... todo lo que ya sabemos y conlleva, es mucho más fácil como solución la colaboración con el Ministerio de Cavito-Volentino también. O sea, aquí nos plantea, que le ha dicho usted, que ya me decía de su palabra, que lo tengamos a pleno, que lo aprobemos en el pleno, para hacer un acuerdo plenario, para trasladarse el camino, pero el camino a su vez lo apruebe en su pleno, de lo cual no tiene garantía ninguna. A pesar de que el hombre le diga que sí se va a aprobar, él es uno de los 21 consejos, a parada por él, no por los 21. No tenemos garantía de que eso se va a implementar bien. Y a su vez trasladado al gobierno de Canarias. Aquí hay un ejemplo con la vía, la vía que está en la carretera, que está de San Simón a Tarugía, que es titularidad del camino de Ushukar, y está actuando el gobierno de Canarias. No tiene por qué ser titular la administración propietaria para insular para poder actuar. Creo que podría actuar, y más si urgente, si en una emergencia, podría actuar, podría tener algún tipo de colaboración económica con este interés, creo que debe haber algún planteamiento en ese sentido, más allá de la cesión de la vía, de la cual no estamos nosotros de acuerdo, que se entregue la vía al camino insular. Y por supuesto solicitar el camino y agradecer por esa colaboración técnica que tú, la premura que tú manejas de los técnicos, y por la colaboración técnica, material, y lo que faltaría es solicitar la colaboración económica. Víctor, ellos necesitan competencia, la competencia, para poder intervenir. Eso es lo que nos plantea el camino. A nosotros dices, ¿cómo es? Sí, el señor presidente. ¿Tiene la palabra el que levantó Luis primero? Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Ya desde el 2015, cuando Luis Faván es Catardía, se presentó este proyecto con una información quizá un poco más detallada de la que tenemos hoy, incluso con precios de lo que costaba la falta, balizamientos y demás de toda esa línea. Bien, si el problema es que las posibles construcciones del entorno a la vía se hayan perjudicadas, le recuerdo al señor concejal que precisamente toda esa zona de República Larga hasta allá, hasta la zona de la Antigua Rodera, está toda ya prácticamente sembrada, trabajada, con todas las pistas de acceso, y más si ese fuese el problema, yo creo que no existe. Bien, convenio. Yo estuve hablando en su momento también con la señorita Dávila, que estaba consecretaria occidental, y hay una cosa muy grave que es subir la vía a la institución asimiliente, no que por competencia le toque, a pesar de que a esa entidad, que es lo que estaba usted diciendo antes contra el Cabildo, la vía de San Simón a Tacuía, que se le ha salido el gobierno canario, no, por transferencia, quien lleva el mantenimiento de la vía es el Cabildo, pero quien tiene competencia en este caso de ejecución de obras en el gobierno de Canarias porque ha citado los acuerdos establecidos con el gobierno de España en carretera. Lo que sí creo que quiere estar claro es que hay un problema y este ayuntamiento no lo puede solucionar. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que caiga una piedra y ahí cubra una desgracia para después poner resolución y votar a favor de que se haga el trámite? Lo que sí creo que sí se debe de poner en el texto es que en el supuesto que el Cabildo no haga las intervenciones adecuadas con el fin de evitar tanto la parte de seguridad en la zona del riesgo del banco como el balizamiento y demás obras que tienen que se deben a cometer en un tiempo prudencial que esta vía pueda retornar pueda retornar al área municipal como debería de ser. O sea, una cláusula que tenga eso. Pero yo creo que sí, que queda bien claro y de hecho los compromisos de los que están gobernando ahí en el Cabildo, los dos grupos políticos, es de sacar adelante las obras esas en el menor tiempo posible. Incluso es que estaba hablando de una obra de emergencia. Bien, anotando en lo que se ha dicho aquí por parte de Eduardo como por Vitor, vamos a ver. Esa carretera la faltaba hoy y hizo el Ayuntamiento después de la viada, pero el Cabildo en una vía que no es de su principalidad hizo todo el muro que está desde la entrada a la bloquera del banco, todo el muro que está debajo hecho fue hecho por el Cabildo en colaboración de este Ayuntamiento. El Cabildo puede colaborar en la vía y puede invertir y cualquier actuación que se quiera hacer con el Fuencaliente se dio voluntad. El señor Santa Cruz de la Palma está invirtiendo en el sur urbano más de 600.000 euros que es del Ayuntamiento que tiene el rojo en el Cabildo. Entonces nosotros en el Fuencaliente no vamos a hacer menos, puede colaborar en ese trozo de la vía, en la seguridad de la vía y actual de emergencia igual que ha hecho colaboraciones que ha venido en este caso en Santa Cruz de la Palma en el sur urbano que tiene la titularidad del propio Ayuntamiento sin que la vía se entregue al Cabildo. Por ejemplo, tenemos la vía que es titularidad del Cabildo desde la rodadera a la Zamora por la parte de arriba y lleva de tierra toda la vida y el Cabildo no ha invertido. Empezó a ser un muro en época, yo creo que no estaba ni Félix Fernández que siente el Cabildo y lo dio a la mitad y ahí se quedó. Toda la parte que va de la rodadera a la Zamora por la parte de arriba que es titularidad del Cabildo y el Cabildo no ha clavado un clavo. Sin embargo, esas otras vías que son municipales por lo menos en las condiciones están hechas. No hace falta una prepavimentación pues también debe implicarse con las agricultores. No es trasladar ahora como se pretende un problema que es el Cabildo con lo que el Cabildo me dijo y el consejero que vamos al pleno y el pleno lo quiere en Cabildo y el pleno del Cabildo lo manda a Cabildo en Canarias. Si hay voluntad de colaborar con el Ayuntamiento le dice al presidente del Cabildo que quiere la misma colaboración que ha hecho el Cabildo con el Ayuntamiento de Santiago de la Palma de urgencia la misma que dice la Asensión Humana que será el Ayuntamiento con el informe que tiene el TENF y si no el TENF con el Ayuntamiento que apunten el informe que hay porque la vía se ha reído. No se ha reído las cosas pero la vía y el problema otro que al final esto pues sigue y el ejemplo lo tenemos ya digo de la rodadera a la Zamora por la parte de arriba es una vía que del Cabildo está de tierra está destrozada o sea el Cabildo debe pedir implicación con los agricultores implicación con este Ayuntamiento y dentro de la colaboración intermitrativa que hay que pongan las perras para que la reveste. Yo me gustaría comentar varias cositas si me perdonas en algún momentito precisamente yo soy la que siempre está diciendo que falta muchísima implicación por parte del Cabildo cosa que no siempre se dice en este emiso de pleno entonces eso es por un lado no soy precisamente una persona que sea o se preste a cualquier credibilidad de cualquier tema sin indagar o investigar o hablar las veces necesarias sobre el mismo por otro lado me sorprende que a día de hoy en este caso coalición no quiera ceder cuando me consta que en años anteriores si querían ceder es cosas que yo eso se me escapan de mi de mi entendimiento o sea que puede pasar de un año o de dos años o de cuatro años para la información que tenemos es que yo no sé si lo trajeron a pleno o no a mi lo que se me ha informado es que en conversaciones y en reuniones precisamente quien ahora me está diciendo no cederla tenían una preocupación y que nosotros nunca cedimos ni se traba pleno yo no he dicho que se haya cedido evidentemente si se hubiera cedido no estábamos aquí lo que estoy diciendo es que no la cedimos entonces no tuvimos nunca la intención de ceder esa ley que se lo dice para la verdad la implicación del cabildo con respecto a este problema en concreto lo primero que dije es que ya estaba de hecho si me permite terminar porque ha habido diferentes reuniones y diferentes conversaciones ha habido técnicos que se han personado y ha habido una explicación de cuál es el proceder por parte del ayuntamiento o cuál debe ser el proceder para buscar una solución clara otra cosa es que ahora mismo no lo vean o no lo quieran o no lo entiendan pero no es la primera vez que se tenga cuando maten cuando maten una persona que haga un proyecto que haga un proyecto que haga un proyecto que haga un proyecto cuál es el trámite que hay para ir a enterrarlo el técnico que venga que mire el poste que no se ha pasado que haga un proyecto con el poste y no lo vean el municipio de la Corte que haga un proyecto vamos a ver nadie ha dicho pero no es la primera vez vamos a ver no he terminado de hablar no es la primera vez Víctor es o no es verdad que no es la primera vez que se trae este tema aquí y se dijo que no y se dijo que no porque se quería un compromiso incluso me dijeron por escrito del cabido y yo hice el trámite correspondiente y además fui muy clara con Jorge el consejero que ustedes ahora ponen en duda a veces cuando les interesa no ponen en duda nada el camino y cuando les interesa sí no yo no estoy mezclando nada si el consejero si el consejero perfecto yo he dicho que hay un compromiso